Ese día, sábado, él salió como para dar una vuelta porque se junta en la plaza con los chicos a cantar, a hacer bivoc, todo. Y fue un día más que salió y, bueno, supusimos que venía, o sea, conmigo estaba, y me dijo, mamá, ahora vuelvo. Y salió así como con ropa de entrecasa, ¿no? Él siempre salía de jean, camisa, la campera. Y ese día me dijo, no, yo ya vuelvo, o sea, o ya vengo, algo así, me dijo. Y, bueno, suponiendo que venía, yo salgo a abrirle el portón porque encima no encontraba la llave, se fue sin llave. Entonces, fui y le abrí el portón y cuando veo, en vez de ir para la plaza, arrancó para allá, como para la escuela industrial, ¿no? Y, bueno, yo digo, va a dar una vuelta y vuelve, cerré el portón y me vine adentro porque yo estaba limpiando, estaba haciendo mis cosas. Y cuando, bueno, pasaron las horas, las horas y no volvió, no volvió. Así que pensamos nosotros, yo más que todo, porque no es que él esté medicado, ni esté enfermo, esquizofrénico, nada. Pero por ahí ha tenido, por ahí, ¿cómo es que se llama? Como ataques de pánico. Yo pienso que le pude haber agarrado o algo así y que no sepa dónde está, no se ubica en el lugar o no se acordará por dónde tiene que agarrar para venir a la casa. Suponemos que algo de eso le puede haber pasado, porque de otra forma no se entiende que él no haya vuelto. O sea, no es de irse de la casa, jamás se fue y no volvió, siempre ha ido, o sea, salió dos horas o tres y ha vuelto. Pero nunca de irse de esta manera, jamás, jamás es una cosa así, porque un chico, a pesar de la edad que tiene, no era salmientito, digamos, pero respetaba las horas de la casa. Igual, si por ahí se iba a las doce de la noche, a las doce ya estaba acá. Y le gustaba mucho estar en internet, con Facebook, con sus amigos, jugando sus juegos y nada, un chico normal, digamos, de los de hoy. Así que no entiendo cómo puede ser que él no haya vuelto. Desconoce si en el momento en que él se fue había alguna persona esperándolo, si se va a encontrar con alguien, ¿pudieron hablar con sus amigos también, al menos los amigos más cercanos? Sí, no, sí, mandamos mensajes a todos, porque algunos personalmente no los conozco, pero son los amigos que hoy tienen todos, los virtuales, que es por Facebook, por mensajes, se conocen en la plaza. Hablamos con los que tenía él en el celular, porque tampoco se llevó el celular. Entonces, como que tratamos de ubicarlo a los amigos, preguntarles si sabían algo. Algunos contestaron, otros no. Sé que hay personas que no están acá, que están de vacaciones, y la mayoría me ha contestado, y en Facebook lo mismo, todos eso, le regresaron conmigo, recompartieron las fotos por Facebook, me han ayudado, pero gente que jamás sabía que me iban a ayudar, compartiendo, buscándolo. O sea que, yo pienso que alguien a ver una cosa así, no creo que quiera ocultarlo, de saber que estamos desesperados buscándolo, y que él es un chico muy bueno, muy solidario. O sea, la gente que lo ha conocido, conoce su corazón, es una persona muy servicial, que hasta lo que no tenía, a veces sabía que los chicos estaban en la plaza, pasaba a comprar, no sé, unas galletas, unos caramelos, los llevaba y los compartía, y los repartía todo. Él venía contento, que podía haber hecho eso. O sea, ¿y enemigo? No sé, no creo que tenga enemigo. ¿Se pudo conocer, al menos por las redes sociales, que la policía encontró sus zapatillas en un sector de la Costanera? ¿Esto lo puede confirmar? No todavía, o sea, sí puedo confirmar que encontraron las zapatillas de él, en una vereda, como que había agarrado para aquel lado, según testimonio de una empleada del lugar. Lo que, lo que no sé, o sea, el episodio, cómo fue y cómo no lo sé a ciencia cierta. Pero por testimonio de la señora, dice que había un chico que tocó timbre y quería entrar. Yo, por eso, con los dichos de eso, puedo suponer que él tuvo una crisis. Puede haber querido, o se confundió, habrá querido entrar a la casa, pero él no se drogaba ni nada. Para mí ha sido un ataque de pánico que le agarró y ya salió así. No me di cuenta cuando salió que estaba teniendo una crisis o que estaba, por empezar, o sea, lo tomé como normal que se vaya y vuelva, va y venía y no tenía problemas. Él siempre, acá a nadie le prohibió que no se fuera o que no, nada, nada. Él tenía la libertad de ir, venir cuantas veces quisiera. Gracias.